Es de Bella Guagateca, tú sabes Y recuerdas, que recuerdas compa, con mucho cariño Para la gente de Santa Clara, La Laguna A los señores de la sociedad De canasteados y comerciantes Riendiendo homenaje a la Virgencita Santa Clara de Asís Imposiciones Torres en vivo señores En segunda Para todos los paisanos en el norte Estamos recordando el caballito con mucho cariño Música original del maestro Aparicio Agustín Para todo mi gente De Melita, Guatemala Música Solo sentimientos Mi pequeña cuadracita Música 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 Hoy recorramos con tristeza Al gran amigo Miguel Asunza Música 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 Grandes recuerdos que dejaste en Chichilla, tan bello lugar La construcción de edificio escolar, fue presidente y fundador Nació en el barrio San Antonio, de Santa Clara la Laguna Y su familia lo recuerda, la cuacaneja te cantará